La vida es la vida Son y yo creo que en el estudio son las frec No hay nada tonalas, no he comprado el aire express Pide mago loco, yo esa mierda me la sé Que el viento confía y no lo vamos a perder Y si la pierdo, yo me la busco Con más estrellas que un hotel Si pierdo un consado en la loca Lleva como tres Tomando tus como si fuera el rey buen Esto lo hago por la baby Que le jodan a la fe Y no sé qué pasa Pero me fijo que me mira de lado Pide que le eche polvo por la mañana Como un colacao Dice que controla pero nunca me aguanta más Todo le preguntan al jefe Todo soy yo mía con la boca Mierda, todo manastica Se hará que esta más tica Lo dejará menos Mi plan es encontrarte y nada más Me falta el aire sin mi clan Todo el espejo a la tica Sin ti yo no puedo respirar No sé qué me está pasando Quieren tirar Mami, aquí estamos esperando Y sé que yo Sé que tú No estamos en el mismo banco Soy que soy Soy mi luz Solo ella me está guisando Si yo no puedo respirar No sé qué me está pasando Y no quieren tirar Mami, aquí estamos esperando Sé que yo Sé que tú No estamos en el mismo banco Soy mi sol Soy mi luz Solo ella Se está guisando Ahí está Dale, dale, Ruido Peña ¿O qué? Dale, 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 dale Esto lo saca esta semana Pero que lo gocéis, hermano El directo se arregla con la gente Como vosotros, loco Así te lo digo, brother Muchas gracias, joder Oh, oh, oh Yo Volviendo al barrio Sé que todo pa' mí necesario Sé que quiero los escenarios Sé que todo pa' mí es un carajo Solo han pasado dos años Y fue Donaltame más extraño Y sé que esto a mí me ha hecho daño Vuelvo a sentirme tan diferente Conmigo no soy exigente Ven, ni de a tu olvido estoy siempre A manito a cambiar por la suerte Por aquel que me hizo más fuerte Ahora me noto los ojos que mienten Que no quiero volver a verte Con lo mío me va a dar esa vigente Bitch, like, Tony Montana Para ver mi huevo ser conmigo Aunque se me vaya la cabeza Y pueda perder algo Un amigo Pero tengo claro el objetivo Vivir y sentirme vivo Y sé Ya fui testigo ¿De qué jodería todo lo que me ha jodido? Con soda voy para arriba No me voy para arriba Soy sonido de panamilla Chicos, conmigo Sé que es el día Nunca pa' yo Con trajes un día más día Ser traigo no conmigo En bros, bros, pero no se fijan Ready to go, pero sigo relax Mis sueños están colgados Y yo estoy colgado también Me siento renovado Pero el pasado me empezó otra vez ¿Qué? Una promesa yo lo sé Yo lo sé Con todo el tinglao Con todos los men Yo iba a perder los principios Por el precipicio que me hizo caer Y ahora me estás Mami Yo sigo estando aquí Mira y por ahí Yo sigo siendo el king Yo quiero seguir por mí Esto no es por real En vez de chicos Solo por lo digo Por lo le digo Tú en un Ford Focus Y yo a ella Focus en Ford Bitch, I'm the king I'm the lord Para mi mente siempre está mejor Tú en un Ford Focus Y yo a ella Focus en Ford Bitch, I'm the king I am the lord Para mi mente siempre está mejor Ya no me estás pa' mí Pa, 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 pa Acérquense, loco Relajad, que viene otra, eh Acérquense, acérquense Chavales, acérquense Un Red Bull pa' los que se acerquen Y dos, ahí Dudo ¿Y ahora dónde estás? Maní Yo sigo estando aquí Y ya me pon Ahí Yo quiero seguir Por mí Eso no es así En vez de los chicos Solo por la disco Por lo le digo GG Ey, ey, ey Ahí está loco Burda loco, Maní A la manito El directo se arregla con gente como vosotros Yo lo digo muy en serio, brother Agradecido hasta la puta muerte, brother Mano Dime, loco Nada, chavales Yo tenía pa' cantar un tema más Y otro Pero Yo como mi forma de agradecer a gente que confía en mí Y gente que me apoya cada día Y me brinda espacio en su estudio y demás Y confía en mí para que esté hoy arriba Les voy a acceder para que se canten una pedazo de canción Al Kretor y al puto clone Así que quiero un ruido para ellos Que se van a cantar No, que no, que no Que andas, bro Que andas, que andas, tú Sí, sí, le vais a dar De una ¿Qué dices? Que no, no, no Comedmelo, huevo ¿Qué haces? No, loco Estáis locos, estáis locos, tío ¿Qué? La siguiente, esta Claro, por eso yo decía Siguiente canción sorpresa Hermano, Manín ¿Qué te mato? Está muy loco ese Vale, gente Nunca canto al público, bro O es como el corazón Y no querés el corazón, loco O como todo No tengo tiempo para pensar Sol y ya me busqué mi plan Nunca pensé que fuese fácil Un bebé, verás el ser diplomático Noto que quema los neumáticos Soy tóxico, hasta asintomático Se ha buscado un harto enigmático Adipa de estado de pánico No puedes seguirme muy rápido Sus padres no saben y por eso dicen que lo sé cariño Son más de las cuatro y no vuelvo Copiando apenas en cuadernos Ya me he acostumbrado a no vernos Decir que somos y no serlo Déjame mojarte del calentón Me pesa las penas y el cadenón Que no con el mueve ese cadenón No pedí permiso y no hubo perdón Ha pasado de la lógica Si no me hago con ella, solo para olvidar Dicho mi vida, si no con batalla, relájate Solo para olvidar Solo para olvidar Para olvidar Caliente antes de que despierto No Lléptalo fresco en invierno Abrigo para el descubierto Con tu rata para tus vientos 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 Con tu rata para que lo sientas fresco Con tu rata para que lo sientas fresco No hay poder decirte que ya no te quiero Y que sigo aquí Que sigo quemado dejando de lado a toda esa gente Y que hablo de mí Gente, gente, gente Gente, gente Tres, dos, tres, dos Porque si me coloco vuelvo a reír No tengo tiempo para pensar Sorry, ya me busqué mi plan Nunca pensé que fuese fácil Play like 40 para arrancar Si no, al cloro y lo voy con a la liga Y a la mate, mamá Estoy en el ojo de Rakan Tengo tiempo para pensar Sorry, ya me busqué mi plan Nunca pensé que fuese fácil Play like 40 para arrancar Si no, al cloro y lo voy con a la liga Y a la mate, mamá Estoy en el ojo de Rakan Go, 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 go Go Go, 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 go Sois los más duros Con esto hay otra gente Lo más fucking duros, loco Buah Mayí, no me vuelvas a hacer esto Que te mato, Burza Mayí, me caso con todas y todos Así te lo digo, bro Mi colega va a cantar la canción Que esa la sabéis, Mayí Esa la sabéis también, loco Sí, sí Más duro, Mayí Vení, aquí hay un hueco Que no me mola nada Pa' poquito, sí El que no está ahí Pilla a Sida, bro Ahí habrá gente Os como la vida, hermano Y lo que no es la vida Dale, Burza Esto es Soda 6 y un 9 Hey, lo maní Como Esa cara bonita Se merece más Aunque no estemos En el mismo lugar Si quieres al forno No le puedes llegar Y que los problemas Se queden atrás Aunque no lo pienses Sé que volverán Todos esos recuerdos Ya que lo jala Y ahora ando Perdido Cara de modelo Durado su pelo Ya lo que quiere Es verme de nuevo Se puso todo Y con su outfit nuevo Se puso caliente Yo frío a los hielos Te juro, mamá Que lo estoy intentando Que quiero cambiar Pero es que me han hecho daño Que lo nuestro ya pasó Que no me venga llorando Que no me venga llorando Ella se llama Sofía Juntos le dimos a la María Una de noche, otra de día Una como quiero Y otra como yo quería Te tengo más de lo que quiero tener Pero siento por dentro Que algo no va bien Siento por decir Voy a enloquecer Aún recuerdo esa noche En el hotel Tengo más de lo que quiero tener Vamos, es Tres, dos, tres Esa cara bonita Se merece más Aunque no estemos en el mismo lugar Si quieres al fondo No le puedes llegar Y que los problemas Se queden atrás Aunque no lo pienses Sé que volverás Todos esos recuerdos De aquel ojalá Y ahora ando Perdido Esa cara bonita Se merece más Aunque no hay clima Si quieres al fondo No le puedes llegar Y que los problemas Se queden atrás Aunque no lo pienses Sé que volverás Todos esos recuerdos De aquel ojalá Tres, dos, cuatro Esa cara bonita Se merece más Aunque no estemos en el mismo lugar Si quieres al fondo No le puedes llegar Y que los problemas Aunque no lo pienses Sé que volverás Todos esos recuerdos De aquel ojalá Y ahora ando Perdido Esa cara bonita Se merece más Aunque no estemos en el mismo lugar Si quieres al fondo No le puedes llegar Y que los problemas Se queden atrás Aunque no lo pienses Sé que volverás Todos esos recuerdos De aquel ojalá Y ahora ando Perdido Pa, pa, pa Muchas gracias Eso ha sido Búrtalo Con ruido Para Búrza Go Qué duro My G Qué duro My G Ala Vale, chavales Os dejo ahora Con los más duros De los duros A gozárselo todos Tienen mi pareja favorita Que si no Hacemos un trío amoroso Porque no quieren Pero quiero que se acerquen Hacemos un trío amoroso Gracias por ver el video.